Bueno, la decisión procedimental de cómo convertir una decisión política en una acción política y ya entendemos, ya conocemos claramente que el gobierno quiere juzgarse la representación en el Congreso y el Congreso está habilitado política y constitucionalmente para hacerlo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es preparar como comunidad nacional y partidos que están de acuerdo con la representación, el debate, llevar el debate al Congreso, ser respetuosos con quienes tienen otra visión y tomar las decisiones. Yo creo que de eso es lo que vamos a hablar y obviamente para llevar ese debate se necesita un momento a fondo de las modificaciones que convirtieron un acuerdo de paz en otro acuerdo de paz, un acuerdo distinto. Pero es un acuerdo distinto si la ley no está distinto. Y por eso es importante hacer un debate público. El juridismo tiene el derecho a presentar sus observaciones al acuerdo. Al decir que es el mismo acuerdo y nosotros tendremos argumentos para demostrar que es otro acuerdo. Claro, hay elementos centrales del acuerdo que eran complejos cambiarlo. Un proceso de paz es el cambio de la acción política armada por la acción política no armada. Y evidentemente cuando se plantea la acción de armas hay algo que el Estado les ofrece a los guerrilleros. ¿Y qué le ofrece a los guerrilleros? Le ofrece una habilitación política para que sigan haciendo políticas sin armas. Eso es una parte central no de este debate, no de este proceso, de cualquier proceso de paz en el mundo. Bueno, eso lo debatiremos. Y lo segundo, lo que el juridismo considera que es justicia, que la ata mucho al concepto de cárcel. Y lo que nosotros consideramos que es justicia, que la justicia restaurativa, que está más atado a la verdad y que está más atado al derecho a la no repetición. Esos son los debates que daremos en el Congreso.